Bueno, señores míos, se armó el Belén, y bien armado, pues que la Guardia Civil ha tenido que entrar otra vez en la Federación. La Guardia Civil, los agentes de la Guardia Civil, estos de fuerzas especiales de la UCO y toda esta gente que viene de Interpol y demás, que vienen generalmente algunos de fuera de Madrid, ya no les hace falta el GPS para ir a la ciudad deportiva de Las Rozas. ¡Joder, han estado allí hace un mes! Registrando el CTA, ahora le toca a la propia Federación, que prácticamente es que son lo mismo, no hay diferencia ninguna. Porque cuando hablamos de las actividades ilícitas del CTA, me van a decir a mí que la Federación no está al tanto, cuando son lo mismo. Cuando dentro de la Federación hay un porcentaje muy alto de personas que son las mismas. Rubiales cuando estuvo sacando una camarilla que trajo a su alrededor, el resto llevan allí un montón de tiempo. Y el CTA, ahora mismo, todos ellos lo mismo, porque empezando por los árbitros, pasando por la cúpula del CTA, son todos de la época de Negreira. Pero en este caso, que es de la Federación, es que era evidente que esto que han hecho era un delito. ¿Sabéis por qué? Porque aquí sí van a contemplar a la Federación como ente público. Y en un ente público no se pueden pagar comisiones. Lo vais pillando, vais hilando. Entonces, si este juzgado de majada onda, donde puso la denuncia, lo hablamos ya aquí en este canal en su momento. Ojo, porque no solo es la sentencia aquella de Italia del Molligate y del Calciopoli. Aquí en España se está juzgando, o se estaban abriendo, perdón, dirigencias contra la Federación precisamente por contemplarla como un ente público. Y un ente público no puede pagar comisiones. Esas diligencias que vinieron a raíz de la denuncia de Miguel Ángel Galán, que es el presidente del Centro Nacional de Entrenadores. Y que después Ana Muñoz, empleada de la Federación, que se fue, que era la que controlaba todos estos filtros y que todo se hiciera bien, digamos que es como si fuera del Departamento de Compliance, dijo en su declaración a la Guardia Civil que la Federación no podía pagar comisiones y que la Federación se bastaba y se servía para contactar con Arabia o con quien fuera sin pagar comisiones a nadie. Ah, claro, pero entonces se jodía el negocio de Piqué. Dicho sea de paso, fue él quien buscó el cliente y todo eso y todo lo que queráis. Pero la Federación no puede actuar como actuaron, porque la denuncia habla de más de 24 millones de euros en comisiones para Cosmos Global Holding. Entonces, si aquí se le va a meter mal a esta gente o a la Federación, da igual, por pagar comisiones siendo un ente público, el delito de cohecho de Negreira, entonces hay que admitirlo, amigo, porque si contemplas aquí Federación Ente Público, el CTA que está en la Federación, también es un ente público allí. ¿Sí o no? Señor Fiscal General del Estado, ¿sí o no? Señor Presidente del Consejo Superior de Deportes, ¿sí o no? Señor Fiscal General del Estado, ¿sí o no? Piqué. Calienta que sales. Pues nada, que han entrado allí, con la UCO, la Interpol y el Susuncorda han entrado allí, a buscar documentación, estas diligencias todas para investigar el tema de pago de comisiones o el tema de la Supercopa en Arabia. Esto os va a sonar. Los agentes investigan presuntos delitos relacionados con la corrupción en los negocios, la administración desleal y el blanqueo de capitales. Pican todos de lo mismo. Vamos a recordar brevemente qué es lo que pasa, qué es lo que no debieron hacer, por qué esto está mal y cuáles son los delitos, y por qué esto es un ente público. Dentro vídeo. La Real Federación Española de Fútbol habría pactado con Piqué una comisión millonaria por llevar la Supercopa de España a Arabia Saudí. Así lo revelan audios y documentos a los que ha tenido acceso el confidencial. Un material de origen desconocido y cuyo robo, precisamente, denunció Rubiales hace unos días. Hace ya dos años y medio que la Federación de Fútbol cerró una nueva Supercopa de España para jugar en Arabia Saudí, una dictadura, según dijo, por un fin loable. Servir, repito, de herramienta de cambio social. Pero hoy el confidencial desvela que también fue un muy buen negocio para la Federación y para el futbolista del Barça, Gerard Piqué. Así le felicitaba por teléfono el propio presidente Rubiales. Geri, enhorabuena, y no me refiero ni al partidazo de ayer ni a tu gol. Por el acuerdo, Cosmos, empresa de Piqué, se llevaría cuatro millones anuales. Aquí aparece como firmante en este anexo. En público, el presidente de la Federación negó conocer esta cláusula. La Federación no ha pagado ninguna comisión. ¿Pero los saudís? No soy quien para hablar de lo demás, ni conozco ese extremo. Pero en realidad sí la conocía, porque Piqué, en otra llamada, se lo cuenta con pelos y señales. Su comisión va dentro de lo que le pagan los saudíes a la Federación. Piqué dentro de los 25, que se incluya la comisión. Esto significa que al final se reduciría de vosotros la comisión, pero no la pagaríais vosotros, la pagarían ellos. En el contrato se sella esa comisión, tanto que la Federación puede rescindir el acuerdo si los saudíes no la abonan. Aún así, Piqué se inquieta cuando se acerca la fecha de pago. Aún no sabe nada de su parte y le pide a Rubiales que amenace con no acudir a la presentación de la Supercopa. Querría que nos apoyaras en esto y que nos tienen que pagar a todos, si no, no se va. Son conversaciones que muestran la alianza entre el juez de la competición y un jugador de un club participante. Y queda claro que el dinero es un factor decisivo. Así argumentaba el futbolista la necesidad de sacar la copa al extranjero. Pero es que antes de hacerlo en España, que no vais a ganar ni tres, es para pensárselo si es un tema de dinero. Esta información, según Rubiales, es fruto de un robo que denunció la semana pasada ante la policía. Por otra parte, negociar o cobrar comisiones va en contra del Código Ético de la Federación. Pues es más que evidente. Es más que evidente. Esto es un... Vamos, es que se les va a caer el pelo a la Federación. Después a Piqué veremos. Veremos, porque él no deja de ser un comisionista. O sea, si esa empresa, estoy hablando por lo que he podido pulsar, vamos a ver cómo va. Yo no soy jurista ni tal, pero bueno, del mundo de la empresa sí sé un poquito del terreno que pisó. Desde luego, lo que haya cometido Piqué es menor. Si ha declarado todo legalmente, yo no digo que no le puedan tirar de las orejas y darle un susto. Pero quien tiene más responsabilidad es la Federación. Es que se han llevado detenido al director de servicios jurídicos de la Federación Española, a Pedro González. Y a un asesor externo jurídico externo también se lo han llevado detenido. Y han ido a la casa de Rubiales. Lo que pasa es que el presidente, la casa de Granada, está en República Dominicana. O sea, tiene una preocupación que no veas. ¿Tiene tratados de extradición, la República Dominicana? Decídmelo ahí en los comentarios, porque ahora estoy en dudas. Si no, igual ya le han dado el chivatal y se han marchado para allá. Es que esta gente, de verdad, de verdad, es un ente público. Con parte de dinero de los españoles. Lo que hablábamos antes de la denuncia de Ana Muñoz también, aunque esto quien lo empezó fue Miguel Ángel Galán. Dice que la exdirectiva, Ana Muñoz, dijo en su declaración, lo que os decía antes, que se podría haber hecho el contrato directamente con Arabia Saudí y no a través de los intermediarios de Gerard Piqué. Y que tenían la fuerza de sobra la Federación para hacerlo. Lo que pasa es que, como trajo el cliente Piqué, pues exigió su comisión. Ahora bien, si aquí se empieza a escuchar los audios e incluso ciertas presiones, como hemos visto, de Piqué, en plan de, oye, si no me pagan no vamos y tal, eso sí que puede complicarle la vida a Piqué. Por más que yo entiendo que quienes son los sátrapas y están causando el problema es la Federación. Porque son los primeros que tendrían que decirle a Piqué, mira, esto no podemos hacerlo, no se puede hacer. Oye, búscate, yo qué sé, háblate con la Liga, con la cual también tiene negocios, porque este está metido en todos los salones. No, este ha aprendido bien, este le han enseñado bien. Pero lo que queda, en definitivo, que esto hay que ir hasta el final, como evidentemente, como todo, igual que el caso Negreira, lo que queda, claro, es que el fútbol español lleva décadas y décadas y décadas. Mira, los que sois más mayores, o los que somos más mayores, incluso mayores que yo, nos acordamos de todas estas historias que las denunciaba José María García. No ha ido a mejor, ha ido a peor. Y supuestamente hoy hay más controles, hay más filtros, la administración anda más encima del ciudadano, pero no, anda encima de nosotros, de los ciudadanos de a pie. O selecciona a quien le aprieta y a quien no, porque estos siguen haciendo lo que les da la gana, hacen negocios multimillonarios mucho más grandes de los que se hacían antes, y vamos a peor. Es que es lo mismo que denunciaba García o, si me ponéis, José Ramón de la Morena. No ha cambiado nada. ¿Os acordáis de los pollos con Villar y con su vicepresidente Padrón? ¿Os acordáis? Toda la corrupción y demás. Yo me acuerdo de Padrón, Padrón el vicepresidente, la corruptela es que había porque era el que adjudicaba el dinero para los campos de fútbol de hierba artificial cuando empezaron a hacerse, la instalación eléctrica, la hierba, esto, aquello, lo otro, todo en, bueno, un montón de negocios en negro, tenía dos o tres empresas de mano que eran las que lo llevaban, bueno, un cristo. Bueno, esto ahora es 300 veces peor y a lo grande, y con comisionistas por el medio, que después repartirán el dinero como lo repartan. Es una auténtica vergüenza. Y hoy saldremos en todos los telediarios. No de España, que aquí ya no asusta, del mundo. Es tremendo. Y que, de verdad, el señor fiscal anticorrupción, que aquí se ha movido, haga lo mismo, dos alas más allá de donde han entrado hoy, ya entró la Guardia Civil el otro día, ya sabe dónde es, vaya allí, y es verdad que Arminio ha fallecido, pero a Negreira lo tiene usted en la calle. Y no se preocupe, no está senil. Y a quien le pagó a Negreira, que es el inductor de todo esto, haga lo que tenga que hacer. Porque esto es un escándalo. Es gente sin escrúpulos. Sin escrúpulos ningunos. Auténticos, sin morales, que les da exactamente todo igual. Una panda de mentecatos, de primera. Pero para ellos no, para ellos saben bien lo que hacen. No hay miedo a nada, porque nunca les pasa nada. Acción, reacción. Estoy de acuerdo con lo del registro, estoy de acuerdo con el registro del CTA, estoy de acuerdo con todas las diligencias que hay que llevar a cabo, pero denle, porque al ciudadano lo aprietan mucho, sobre todo Hacienda. Y también queremos ver esa evolución y esa rapidez con todos estos casos de corrupción, absoluta. Lo he puesto con un tuit. Cuando por fin esto acabe y esperemos, sobre todo con la presión que está haciendo la opinión pública, las redes sociales, sobre todo porque el resto, y ganemos y derrotemos a esa gente y esa gente tenga que salir de ahí, lo que quede de pie, allí dentro, lo tendremos que destruir. Sí, sí, porque es la única manera, o sea, arrasante, arrasarlo todo y edificarlo desde la nada, desde cero, con otros valores, con otras, con otra forma de ver la vida, con otra aptitud y con otros objetivos adecuados a los tiempos en los que vivimos y por supuesto con mucho más control. Vamos a cambiar la frase hoy. Solo nos queda la justicia y la guardia civil. Ahí quedan unas imágenes que van a salir en todos los TDL diarios hoy. Ya se las ha pasado yo, así no tienen ellos que pasar trabajos. ¡Guardia civil! ¡Guardia civil! ¡Guardia civil! ¡Guardia civil! ¡Guardia civil! ¡Guardia civil!